A mi se me pira eh, se me pira loco A mi va Vamos a darle, vamos a darle Que tengo el pincho Yo también, yo también No, no, pues no, pues no, nos quedamos rotados aquí Venga, dale, dale, venga, uno, uno Le damos o no, los tres a la vez Ah, pero ¿al la tienda o al coche? A lo que más os pinte Al coche, a la parte de atrás del coche Eh, a la tienda, a la tienda Vale, vale, va Espérate, vamos a colocar a Virgen en su posición Sí, sí, en posición de salida, loco Escuchar, 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 escuchar Inverso, inverso, inverso Escucharme los tres, escucharme los tres Adri, tú te piras pa' la izquierda Yo me piro pa' la derecha Y Alvarito se pira pa'l centro ¿Y dónde nos vemos? ¿Para el centro pa' dónde, hijo puto, tu muerte? Nada, da igual, os pireis pa' la izquierda y os dividís Y yo me piro pa' la derecha Vale, venga, vale, vale Vamos a darle Preparaos, preparaos Hola, princesita Bienvenida al mundo de los unicornios Ya, 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 ya Fuxa, por loco Que os revienten, loco Que os follen Hostia, llévatela, llévatela Hola, princesita Tío Qué poco chance, bro Joder Grande, agente Grande, enorme Enorme Joder No te levantes, ¿te acuerdas? Que poco chance, bro Joder No me ha dejado tiempo, tío Hola, princesita Bienvenida al mundo de los unicornios De acuerdo, esto es un menor ¿Se puede expulsar o...? Hola, princesita Bienvenida al mundo de los unicornios Pero, en el tema este Voy a hacer como que me ha dado algo Hola, princesita Bienvenida al mundo de los unicornios Hola, princesita Bienvenida al mundo de los unicornios Hola, princesita Bienvenida al mundo de los unicornios Caballeros, la potencia del taso está un poco en nota alta Bueno, caballeros Sería... Hola, princesita Bienvenida al mundo de los unicornios El niño está empezando a expulsar boca por la... Hola, princesita Bienvenida al mundo de los unicornios Voy a mutar Voy a mutar, que si no se lia Qué poco chance, tío Qué poco chance, joder Con el rolazo que iba a salir, tío Vaya rolazo iba a salir, tío Los tres, cada uno por uno Vamos a expulsar boca por la boca Antonio, ¿te me escuchas? Me ha hecho daño a ese hijo de puta Vale, respira despacio, ¿vale? Venga, tranquízate, estoy contigo, venga Respira... Mira, vamos a contar hasta tres ¿Vale? Y vas a seguir la respiración conmigo, ¿vale? Una Dos Y tres Inspiramos Expiramos Despacio, venga Hay que salir, hijo de puta ¿Vale? Un poquito más Me duele el pecho, me duele el pecho mucho Me duele el pecho mucho Doctora, me duele el pecho mucho Por favor, ayúdame Me ha... Me ha pegado un tallazo Y no he hecho nada Vale, tranquila Le quiero denunciar Bueno, eso seguro que luego la gente... ¿Qué pasa, Patrick? Sí, podría haber iniciado una persecución que sería lo suyo, pero bueno La de la víctima Claro, tenemos que hacernos las víctimas Yo lo puse en la historia Que soy muy manipulador Yo puse que soy manipulador Yo puse que soy manipulador Ayúdame, por favor Me voy a morir No, te vas a morir Copiado Pues muchas gracias Copiado Está bien ¿Qué le ha pasado? Igualmente Ese hijo de puta me ha ataseado Adri ¿Qué dices? ¿Qué es? Sí, sí Me ha ataseado ¿Qué dices? Madre miente Ya te lo puse Por favor, retírense Déjame trabajar Me da pena Se va a morir mi amigo Sí, me voy a morir No, no, no 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 si pueden abandonar un poquito la zona un poco más lo entiendo perfectamente pero si pueden irse un poco más de la zona si quieren algo de la que pues entre más algo de la que por favor a ver si tienes que respirar de forma más calmada está bien vale no voy a morir no te vas a morir bueno estoy segura que aquí la señora oficial te va a explicar lo que ha pasado son unos hijos de perra son unos hijos de perra por no hacer nada si me dices que mataba a alguien pues sí pero no he matado a nadie hijos de perra que no sabéis actuar no sabéis actuar escúchame que no se va a morir no lo que pasa que está nervioso por lo que ha pasado pero en ningún momento se va a morir vale escúchame confías en mi? si claro confía en mi vale entonces confía en mi no te vas a morir pero necesito vale necesito que expires y expires de forma calmada vale y te tranquilices salvaremos al bebé antoñete no te preocupes salvaremos al bebé dile que la quiero mucho y que llámalo Adri llámalo Adri vale antoñete vale vamos a volver a hacer lo mismo inspiramos y expiramos de forma calmada una vez cuenta hasta tres vale una dos y tres inspiramos expiramos venga inspiramos expiramos yo voy a luchar voy a luchar porque no me pillen voy a luchar porque no me pillen encima que no me han dado chance tío vale mejor si vale ahora escúchame vale vale porque tú no quieres que yo me enfade contigo vale vas a hablar con la señora gente vale vas a hablar con la señora gente vale y ella te va a explicar todo pero vas a hablar con educación no quiero ni mirar a los ojos porque tengo miedo no te va a hacer nada no he hecho nada tengo miedo no por favor no me hagas hablar con ella que me ha pegado un tasazo y tengo miedo tengo miedo escuchame cariño ella no te va a hacer nada vale si me ha pegado un tasazo y ahora ya por mirarles a los ojos seguro que me meten un tiro pero claro que no como te va a que no confía 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 en estos hijos de puta que no hacen ni su trabajo bien escúchame ahora vamos a hablar nosotros dos en comisaría vale en ningún momento pasará nada y ya está vale nos vamos a quedar hablando tranquilamente yo le voy a dar algo de comida y de bebida vale no quiero ni hablar contigo porque si actuáis así tengo miedo antoniete ellos solo te van a ayudar vale escúchame ahora vale le voy a dar un vaso de agua y algo de comer vale y usted no se preocupe me entiende el vaso de agua por el coño antoniete que es esa respuesta perdón 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 me estoy nervioso tengo miedo escúchame que no pasará nada vale vamos a hablar de lo que ha pasado vale y después de lo que ha pasado vale de dejar de ir vale 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 has visto vale pero tienes que hablar aquí a la oficial con educación si yo me entero que le has hablado mal me voy a hablar contigo vale porque antoniete y ya nos conocemos me duele la primera vez me duele un poco la espalda le puedo dar mi mochila a a Adri porfa eso que te diga la oficial yo ya he terminado por aquí vale perfecto muchas gracias nada a ti y no le faltes el respeto vale 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 te lo digo perfecto nos levantamos antoniete me puede le puedo dar la mochila que me pesa vamos a hacer una cosa vale Adri te puedo quedar mi mochila tío no 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 escúchame escúchame vale no 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 se va a llevar la mochila conmigo vale no pasará nada vale yo ahora le voy a exposar vale y nos vamos a ir vale que dices tío pero se te está yendo la pinza o que me pegáis un tasazo y ahora me vas a exposar pero tu estás mal de la cabeza escúchame me escucho normal que me caigais mal y que me deis alergia loco escúchame como que corra pero usted que quiere que le pegue otro todo el caso pues lo que está diciendo tú agente va raterese escúchame raterese yo raterese no te come amigo raterese escúchame vale eh mantoñete ya nos conocemos vale vale toma llévate esto que me duele la espalda usted que pasa no me piensa hacer caso me llevo la mochila entonces si llévate la mochila y ahora me voy yo con esta gente tan amable a vale bueno pues nada tronky pues nos vemos a hablar tranquilamente vale ya está oye antoñete que tarde me lo he perdido que cabrón perfecto venga por aquí bueno nos vemos antoñete bro vale tío cuídate luego te llamo no os preocupéis que al final hacen bien su trabajo y todo